Un bochornoso hecho se registró en las últimas horas en un parque del municipio de Río Negro. En el sitio, dos niñas protagonizaron una pelea que fue alentada por otros jóvenes. Las autoridades ya están al tanto del tema para emitir las respectivas sanciones. Los preadolescentes se habrían citado por redes sociales. El parque ecológico Santander de Río Negro se tornó en un campo de batalla. No tan épico como los que lideró el prócer de la independencia, pero sí en un combate que dejó preocupados a los habitantes de esta localidad. A este pasible lugar, al que habitualmente acuden niños a jugar, llegaron, según testigos, cerca de 35 jóvenes entre los 13 y 15 años de edad, quienes se habrían citado mediante redes sociales. Es muy importante que los padres sepan que como autoridades tenemos una corresponsabilidad y que nuestros hijos pueden ser aprendidos por lesiones personales. Amparados en el Código de Infancia y Adolescencia, las autoridades adelantarán las respectivas contravenciones a los padres de familia de estos jóvenes. Todas estas acciones también requieren un acompañamiento integral por parte de toda la institucionalidad, un equipo de trabajo social y una intervención de un equipo psicotécnico que nos ayude a identificar lo que está ocurriendo en los hogares de estos jóvenes. Entre tanto, los vecinos de este espacio público, localizado en las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios de Río Negro, pidieron a las autoridades que además de cámaras de seguridad, refuerzan los patrullajes presenciales en los alrededores del Parque Santander.